La situación sanitaria en el municipio de Cartagena está siendo muy preocupante. De hecho, es la más grave que hemos vivido hasta ahora. Y por eso es necesario, muy necesario, adoptar medidas encaminadas a reducir al máximo los contactos sociales y también que contribuyan a que todos permanezcamos en casa. Entendemos que el cierre de comercios a las 8 de la tarde repercute negativamente en un sector que está sufriendo mucho las consecuencias de esta crisis sanitaria y económica, pero es necesario para frenar la curva de contagios y también para reducir la presión hospitalaria. Podemos seguir apostando por el comercio local, podemos hacerlo comprando online, comprando telefónicamente para solo acudir a recoger nuestros pedidos y de esta forma reducir el tiempo de estancia en los locales. Por eso quiero aprovechar para hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de Cartagena. Por favor, sed más responsables que nunca. Cumplir con la normativa, apoyar al comercio y a la hostelería comprando por internet. Y de hecho, desde el Ayuntamiento de Cartagena, recordad que hemos puesto en marcha la plataforma Cartagena Market para poder ayudar en todo lo posible al sector. Entiendo que la situación cada día es mucho más complicada, pero juntos, solo juntos, podemos salir adelante y salir de esta gran crisis sanitaria. Trabajando unidos, colaborando entre todos. Y sobre todo, muy importante, vamos a cumplir entre todos con la normativa vigente, con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y sobre todo, quiero hacer un llamamiento y apelar a la responsabilidad individual y colectiva, porque en manos de todos y cada uno de nosotros está preservar, proteger la salud de todos nosotros.